...me enteré anoche que había sido ingresada en la mañana de ayer... ...y lo que sé es que en estos momentos han provocado un coma inducido. ...me siento utilizada desde que empezó estando conmigo porque desde que empezó estando conmigo todo torna en he sido tu salvador, estabas en la miseria, en la... ...es muy triste, es una pena, la salud mental es muy complicada, es muy peculiar y evidentemente yo estoy preocupado también por mi hija. No puedes más, no puedes más, no puedes más, no puedo más, sí. ¿Cuánto de más? Venga, que tengo. Ay, Dios mío. ¿Pero esto va en serio? Y lo que no puedo aguantar son determinadas situaciones que a mí ya me están superando. Entonces decir que no, que lo he dejado con pipi porque yo no puedo ya aguantar determinadas situaciones donde parezco la tonta de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú te indignas ahí cuando se considera que las actrices no saben hablar o se les infravalora respecto a otro tipo de actrices o presentadores? Sí, pero yo creo que lo hacen por envidia. Yo me he encontrado en el sin número de teléfono oleadas de teléfonos de tías, ¿eh? Y he llorado y lo he pasado muy mal. Y yo no sé contar las cosas como a él, medidas y guionizadas. Yo exploto, se me pone el pecho rojo y me vuelvo loca porque es la manera de contar las cosas que te digo. ¡Gracias! No voy a volver a salir en Telecinco nunca más. Quiero ser anónima. Ya lo dejo clarito y altito. Quiero ser anónima. Dejar en paz a mi hija y a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!